hola amigas y amigos qué tal estáis hoy vamos a hacer tres recetas para el cutis para las personitas mujer o hombre que tengan manchas oscuras por el sol o por la edad también vamos a hacer un serum antiarrugas y vamos a hacer un contorno de ojos como son tan sencillas voy a hacer tres por eso espero que me dé el tiempo verán qué fácil es lo primero aloe vera que sea o natural de la hoja o lo mejor que tenga que sea puro no que tenga un 90 99 por ciento de pureza que no tenga alcohol ni nada chicas entonces verán qué es fácil cogen un recipiente que esté desinfestado limpio vamos a añadir el aloe vera este va a ser la primera cremita hidratante antiarrugas para para la piel hacer poquita chica porque bueno no sé que sea para una semana con esta cantidad por ejemplo no ahora qué vamos a añadir vamos a añadir glicerina vegetal que se ha habido está por ejemplo aquí lo dice bio una cucharadita como veis es muy facilita de hacer todo el mundo tiene esto por casa esto le va a quitar las manchas oscuras como les digo es un antiarrugas hidratante y chicas tengo el limón por aquí porque le vamos a echar unas goticas de limón es importante que no que no lo utilicéis esto por el día para que no el limón no les manche la cara esto tiene que ser por la noche que no vayan a salir y luego pues por la mañana ya lavarlo bien bien la carita y hasta antes de salir entonces así una cucharita de limón y ya está lo podéis revolver con una con una cucharita voy a ver si con esto lo puedo revolver como veis así queda esto es para como les digo por la noche después que ustedes tengan desmaquillada la carita dejarse esto toda la noche chicas ahora la otra verán que es muy fácil muy fácil de hacer también bueno amigas aquí he colocado mi primer mi primera yo le digo crema pero en realidad va a ser como un desmaquillante o ya les digo para dejarlo untado toda la noche porque no va a estar espeso ni nada si queréis podéis añadir más aloe vera y quedará más con más espesor la segunda receta es un gel de contorno de ojos para las bolsas para esa zona de abajo de que a veces algunas personas lo tienen oscuras inflamadas para las arruguitas este contorno de ojos por ejemplo los que yo compro que son de en crema por la mañana amanezco con picazón como que dentro de los ojos me arden entonces por eso que utilizando un gel así livianito me va mucho mejor este contorno de ojos lleva aquí aceite de ricino como veis aceite de ricino y gel de aloe vera vamos a seguir utilizando el gel de aloe vera como yo les digo si tenéis de la planta mucho mejor entonces esto es tan suavecito para lo que es el contorno de ojos me va tan bien por la mañana no amanezco con esa picazón o ardor en los ojos por las cremitas por eso les digo por eso les digo háganse este chicas y verán que bien si queréis añadir otra cosita lo podéis añadir como q10 otra cosita que ustedes tengan y va fenomenal y va fenomenal para las paticas de gallo para las ojeras esa parte tan delicada que es en los párpados verdad entonces esto va a ser también también este gel lo puedes usar por el día o por la noche ahora vamos a hacer un serum también este si va a ser de noche porque chicas va a llevar eh ácido ascórbico verán que fácil este por ejemplo yo lo pudiera añadir en este frasquito que tengo aquí ya después con calma lo voy a echar acá aquí por ejemplo voy a necesitar un poquito de de agua un poquito de agua un poquito de ácido ascórbico yo compro este chica en amazon y también para tomar este es vegano no tiene tipo de no tiene ningún tipo de de colorantes ni nada miren sin gluten sin gluten para las personas que llevan una dieta vegana mirar aquí ácido ascórbico trae 150 gramos entonces trae su cierrecito trae el dosificador y bueno pues y bueno pues le volvemos bien hasta que se disuelva bien 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 este serum para por la noche chica porque el ácido ascórbico o vitamina c esto es para utilizar por la noche ya está disuelto como veis así mismo se toma dos veces al día chicas ahora vamos a añadir una cucharada de glicerina vegetal fíjense que estamos utilizando lo mismo pero en distinta en serum con tosno de ojos parecido ¿no? porque el que no lleva el limón y el otro lleva ácido ascórbico entonces una cucharadita de glicerina bio y ahora chica le voy a añadir de nuevo a este va a llevar aloe vera ¿vale? una cucharada con el que va a llevar un 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 y este lo voy a pasar para otro lugar y este lo voy a pasar añadir bastante aloe vera chica si queréis que les quede más espeso más aloe vera y un aceite vegetal de su preferencia que tengáis por casa yo voy a añadir un aceite vegetal de granada que también es bio y 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 entonces para que les quede tipo cero tienen que añadir más aloe vera chica vale ya es que se me acabó como veis ya se me ha acabado no puedo añadir más aunque me queda un poquito por aquí le voy a añadir y 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 que es muy bueno para la piel si ustedes tienen un aceite vegetal por ejemplo de rosa mosqueta o de un agra o cualquier otro añadirlo vale este es como les he dicho de zanahoria la segunda el contorno de ojos y la tercera que es la he puesto aquí en un frasco oscuro para que no pierda propiedades el ácido ascórbico vale entonces con esto a la cara por la noche puede ser en este tipo de frasco puede ser en otro que se aprovecha mucho entonces ya saben chicas ya tienen las tres recetas las tres con aloe vera y glicerina y demás haces lo porque les va a venir súper bien está para utilizar como desmaquillante está también por la noche las tres tan enriquecida para anti arrugas ojeras pata de gallo y todo lo demás entonces nada hasta el próximo vídeo chicas que estén bien todas adiós